Una alternativa laboral de sustento económico familiar es la que abren los denominados Talleres de Educación Sustentable. Con un centenar de mujeres jefas de hogar, se trabajaron emprendimientos basados en el reciclaje de materiales sólidos y su reutilización. Lo encontré bueno porque hay cosas que uno no tenía ni idea. Y ha sido una experiencia bonita para aprender. Es maravilloso. Encuentro que nos dan herramientas para las mujeres salir adelante. Es muy importante. Estoy muy feliz este día. Y también el profe tiene alta paciencia para ayudarnos en cómo hacemos las cosas. FOSIS del Maule implementó en Linares estos talleres con usuarias del programa familiar de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO. El oficio, la manualidad, le generó alguna rentabilidad espiritual, social, económica. Bienvenido sea este tipo de programa. Pero asimismo, también es digno de evaluar muchos de los programas sociales. Porque uno percibe que cambian los gobiernos y continúan los mismos programas. Uno percibe gran cantidad de recursos económicos. Y uno también debiera ser en el análisis de las políticas públicas de los vecinos. Si es que eso cambió la calidad de vida de una persona en concreto. Estas personas forman parte del subsistema de seguridad y oportunidades en los cuales se enseñaron líneas como reciclaje y cuidado en medio ambiente. Tiene que ver con cómo adquieren conocimiento y expertisa en materia del trabajo en manualidades. Como parte de un proceso de capacitación, de acompañamiento en materia psicosocial y sociolaboral. Y lo importante acá es que ellas también puedan ocupar de mejor manera el tiempo libre. Un aspecto importante es que si una de ellas pueda iniciar tal vez una actividad económica respecto de lo que está aprendiendo, es muy posible. Nosotros próximamente vamos a poner a disposición la línea de emprendimiento, de apoyo a los emprendedores. Durante 24 meses se ejecutó esta estrategia con profesionales del municipio y FOSIS, abriendo una oportunidad de generación de ingresos para estas personas.